Y se ha preguntado el por qué de las altas temperaturas en el país, pese a la llegada del invierno. La respuesta se la presentamos en la siguiente nota y lo que se espera además para los próximos días en la región centroamericana. En los últimos días, El Salvador ha experimentado según reportes oficiales altas temperaturas que oscilan entre los 38 a 40 grados Celsius, generando fuertes jornadas de calor en diferentes puntos del país, pese a la llegada de las lluvias en el territorio. Las autoridades de medio ambiente señalan que estas alzas podrían deberse al llamado domo de calor, el cual es un sistema de alta presión que encapsula el aire caliente en una región en específico, lo que impide pueda dispersarse con el paso de las horas, generando temperaturas más altas. Los expertos señalan que este domo se genera al sur del Golfo de México y el norte de Centroamérica, razón por la que en El Salvador se ha experimentado estas altas temperaturas, que según las proyecciones meteorológicas internacionales, continuarán en los próximos días. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y justo con relación...